Esa base tiene una gran ventaja estratégica con relación al Perú, por la distancia que tiene la base a los objetivos militares y a la frontera misma del Ecuador con Perú, alejada de las poblaciones, porque ahí había facilidad de salida y regreso de los aviones nuestros que salían a combate. El interés mío cuando les invité a los dos, al presidente doctor Velasco y al doctor Ponce, pensé que iba a ser presidente por otros cuatro años, presidente constitucional. Entonces era presentación de una serie de números. Después de una presentación de los aviones jet, que estaban todos ahí, en esa base, todos eran los aviones jet, teníamos 12 aviones de caza, teníamos los Canberra, pero ya no teníamos en esa misma base, no tenías todo en el mismo lugar, teníamos en la Atacunga para salvar justamente el material. Y eran seis aviones Canberra, teníamos unos 20 aviones de combate americanos. En una ocasión, el 24 de mayo, aquí en Quito presentamos 32 aviones, entre aviones de chorro y... Y en ese tiempo teníamos unos, creo educados en Estados Unidos, un 90% de personal, no solamente pilotos, sino también mecánicos y de otras especialidades. Algunas especialidades que existen en la AFAE, ¿no? O en la aviación. No es porque teníamos recelo de una interceptación de aviones peruanos, ¿no? Era tiempo de que existía esa preocupación siempre con relación al Perú, ¿no? Ellos tenían muchísimo más... Más tropas, digamos, para decirlo. Pero nosotros les habíamos ganado en calidad lo que nunca habíamos tenido antes, ¿no? Eso fue interesante. Inclusive, creo que después para la firma del Tratado de Paz, ¿no? Se suavizó un poco. Si no, no firmaban ningún Tratado de Paz, ¿no? La única base militar que ha habido esta es la de Taurano. No había otra base militar. Bueno, yo estoy satisfecho porque creo que como base militar estaba bien planificada. ¡Gracias! 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 Gracias.